¿Esta es una demanda contra el municipio o los particulares? No, es una demanda contra los particulares, en los cuales cada uno tiene que ejercer su derecho de defensa en el proceso judicial sin perjuicio de que el Estado municipal va a tomar cartas en el asunto, no puede el municipio estar al margen de esta situación. Entonces, desde la forma en que se pueden resolver estas cuestiones, primer punto es procesar en el expediente. Cada uno de ellos, a través de un abogado, teniendo en cuenta que no tiene, vamos a plantearle al asesor letrado la posibilidad de que los reciba, como en otras cosas, para ejercer su derecho, sin perjuicio de que la solución definitiva se busque con intermedio también de la municipalidad de Río Cuarto. La municipalidad no va a permanecer, digamos, ajena a este conflicto. ¿A qué se está intimando a los vecinos puntualmente? Se intiman a que esta es una demanda de desalojo a cada una de las casas, por eso están individualizados, cada uno con ellos. Pero justamente vamos desde el Estado, se va a participar para que eso no va a ocurrir tal como dice. Un proceso judicial de esta forma, tampoco no existe una forma de ningún juez resuelve de un día para el otro sacar a las personas, es decir, por eso nosotros vamos a... cada uno tiene que tomar esta defensa, considero a través del asesor letrado, y luego la municipalidad va a intervenir para resolver la cuestión definitiva de este problema. ¿Quién es el particular demandante? El particular demandante es... acá está la cédula, es Racañi Pedro Eduardo Racañi. ¿Qué posibilidades concretas hay de que efectivamente se le dé curso a esta demanda y los vecinos tengan que desocupar el barrio? El Estado va a participar, no, para que esto no pueda tener un resultado, es decir, nunca se va a producir, entendemos, porque la intervención del Estado municipal es desalojo. Se va a generar los instrumentos para poder resolver la cuestión de la gente, el municipio va al margen del proceso judicial que se está iniciando, el municipio va a participar con los órganos pertinentes y a través también de la fiscalía municipal la forma en que las personas de ninguna manera puedan tener desalojo, como plantean acá, arrojados a la calle de un día para el otro. ¿Serían entonces estos terrenos privados y no fiscales como tenían entendido los vecinos? Hay que verlo, hay que analizarlo, hay que ver el expediente, hay que resolver de quiénes son, esas son otras cuestiones. Gracias.